Apartado. Es una palabra con distintos significados que usamos día con día desde que nacemos. Por ejemplo, apartamos la ropa que usaremos, apartamos lo bueno de lo malo, o qué tal cuando apartas ese postre en el refrigerador que solo tú disfrutarás hasta que te lo gana. Y es que es así como todos escogemos, ya todos fuimos apartados antes de nacer para una labor importante, para descubrir y aportar, porque fuiste escogido no por ser el mejor, no por saber inglés o tener habilidades de cantar. Fuiste escogido por ser un hijo de Dios. Apartados por Dios. Semana de oración juvenil. Estamos muy contentos, muy, muy contentos mis hermanos y yo, tan contentos que al escuchar las noticias de que íbamos a estar presentes aquí, se nos hizo de esta semana una semana de preparación. Porque esta cuarentena ha sido un poco interesante, ha sido un poco interesante para todos y en la casa, cuando hay momentos así, tratamos de hacer un tipo de actividades y queríamos introducirlos a algunas de las actividades que hacemos en casa. Mis hermanos todavía no saben mucho de lo que va a ser, pero preparé toda esta semana una actividad especial. Así que Ismael y Lalo, vengan por favor aquí, porque voy a presentarles esta actividad especial. La actividad consiste que vamos a hacer un juego durante la semana y necesitan hacer un equipo de tres personas. Pero no son cualquier tipo de personas, son jugadores de fútbol y conecta el teléfono a la computadora para poder mostrarles en la pantalla los siguientes jugadores. Y creo que si le pico aquí, se ven, ahí están en pantalla. Pueden escoger de ahí los que deseen, los que deseen, uno a la vez. Por turno vamos a ir. Escogimos tres jugadores, el que sea. El que sea, son tres rounds. Empieza uno a la vez. ¿Listo? Puedo empezar yo, yo soy el menor, déjame empezar a mí ya. Va, empiezas tú. Escoge uno en la pantalla, aquí lo voy a aplicar para ver cuál es. A ver, a ver, ahí está. Pogba es muy bueno. No, ¿sabes qué? Ya vi, voy a agarrar a Messi. Es el mejor jugador del mundo, voy a agarrar a Messi. Bueno, tú escoges a Messi y vamos a ver, ahí está Messi y lo mandamos a tu equipo. Perfecto. Bueno, parece que sigo yo en el round, así que vamos a ver. Si tú agarraste a Messi, yo no estoy tan de acuerdo que es el mejor jugador del mundo. Para mí es Cristiano Ronaldo. Así que él va a estar en mi equipo, ¿ok? Ismael, sé que no te gusta mucho el fútbol, pero juega con nosotros, juega con nosotros porque va a estar muy interesante. Así que déjamelo, llevo a mi equipo y pues vas tú, Ismael. Escoge quién quieres. Muy bien, pues a mí veo ahí un Jota, José Juan Macías. Me suena como el director de nuestra facultad, el pastor Juan José Andrade, así es que me voy con él. Seguro, hay muchos otros jugadores. Y ni esta es muy bueno. No, 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 quiero a JJ Macías. Bueno, entonces lo llevamos a tu equipo. Va contigo, ya terminamos la primera ronda. Listo para la segunda. Listo, listo, listo. Escoge entre, solo son tres jugadores, así que vas, vas Lalo. ¿A quién escoges? No, voy a agarrar a Neymar para que se reencuentre con Messi otra vez en el Barcelona y podamos ganar. Bueno, pues escoges a Neymar, va contigo y eso significa que me toca a mí. Ismael escogió a un mexicano, pero pues yo también quiero a un mexicano que juega en el extranjero. Voy a jugar al mejor que hasta ahorita está metiendo goles en cada partido que juega, a Raúl Jiménez de Wolverhampton. Vamos, y lo voy a poner en mi equipo para que juegue una dupla excelente con Cristiano Ronaldo. Ismael, te toca de nuevo a ti. ¿A quién escoges? Pues aquí viendo veo Cacace o Sassace, pues no me gusta tanto cómo suena. Me gusta y veo a un tailandés, Sarvorskin, creo. Sankrasin se llama. Sankrasin, así es. Lo dijo a él porque he estado ahí, me ha tocado interactuar con tailandeses, muy dedicados, muy disciplinados. Lo quiero a él. ¿Estás seguro? Mira sus stats. Sí, 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 lo quiero a él. 27 de defensa, eso. ¿Y es defensa? Ah, no es delantero. Está bien, entonces está bien. Te lo llevas tú, perfecto. Lalo, la última. Escoge quién te llevas tu último round. Ok, a ver. Ay, a ver, el Iniesta es muy bueno. Pogba también. Pero no, voy a agarrar a Suárez porque ahorita se fue al Atlético y está jugando como nunca a Suárez. Bueno, es tu último jugador y terminaste con el tridente del Barcelona. Muy bien. Me toca a mí y mi equipo está formado de muchos, muchos cracks, pero necesito a alguien que les ayude con la humildad. Porque son Cristiano Ronaldo y Raúl Jiménez. Mejor escojo a Zlatan para que los haga más humildes, para que sepa jugar bien con ellos. Así que voy a llevar a Zlatan y Verahimovich y eso te lleva a ti, Ismael, para la última ronda. ¿A quién quieres escoger? Quedan muy buenos todavía. Sí. Pues, por último, veo ahí a Shinhan. Me llama la atención. Quiero elegir a Shinhan. Ismael, está Vardy, está Pogba, James Rodríguez. ¿Por qué a Shinhan? Pues, tengo una estrategia, tengo un plan para el equipo. Así es que elijo a Shinhan. Pues, bueno, si tú lo dices, ahí está Shinhan. Y así es como quedan nuestros equipos por ahora. Muchachos, ya vamos a iniciar nuestra recepción de sábado. Vamos a tener... Yo sé que están emocionados y todo, pero, vénganse, acompáñenos, por favor. Ya mamá nos está esperando también. Bueno, pero perdón, papá. Así que acompáñenos. No alcancé a ver todo, pero vi una parte de lo que hacían. Me pareció que estaban haciendo como un tipo selección o algo así por el estilo. Sí, era un draft que estábamos haciendo nosotros, hermanos, y presentándoselo a la gente como es que lo hacemos normalmente en casa. Después de una semana dura, así de tareas, nos gusta relajarnos un poquito con algo así, un toquecito. Me llamó la atención, Ismael, que tú tenías al final un tailandés, un chino, sus perfiles no son como los de los grandes jugadores. ¿Hay alguna razón? Pues es que tengo una estrategia, tengo un plan con ellos. Yo sé que no son los mejores, pero con el plan que tengo, estoy seguro que puedo ganar esta... Sabes que guardando desde luego las proporciones porque es un asunto completamente secular, pero cuando nosotros nos trasladamos a lo verdaderamente importante, cuando nos trasladamos a lo espiritual y cuando nos trasladamos a cómo Dios conduce las cosas en el universo, nos damos cuenta que Él también aparta para algo, a diferentes cosas, a diferentes personas. Sí, bueno, yo creo que tengo en mente que Él aparta el diezmo, Dios aparta el diezmo para Él, aparta el sábado también. Pues también apartó a su pueblo, está su pueblo que ha apartado del pueblo de Israel. No solamente entonces objetos, sino también incluso hasta una nación entera Él llegó a apartar. ¿Ubican a personas específicas? Claro que sí, es más, me atrevo a decir que casi la mayoría de los casos en la Biblia son personas elegidas y apartadas por Dios. Por lo tanto, mira, si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Moisés, el caso de Pablo, el caso de Elías, es probable que ellos no hayan tenido las habilidades más fuertes, más, más desarrolladas comparado con otros. Moisés era tartamudo, David, tenían hermanos mejores, si nos pusiéramos y revisáramos sus stats, como decía Miguel, seguramente no tendríamos los stats más altos de ellos, pero dice la Escritura que Dios mira el corazón. Yo tengo esta duda, he tenido esta duda ahorita que me mencionó, eso me pregunto, ¿cuál es el criterio o qué es lo que debe tener en la base una persona para que Dios nos escoja? Sabes, esto me trae a la mente un versículo, lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29, dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese último versículo me parece clave, Ismael, en el contexto de esta semana. Cuando alguien es apartado por Dios, dice es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muy fácilmente, una persona con grandes habilidades pudiera decir, yo soy el mejor, soy el más capaz, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y está en el contexto de un versículo adicional, ¿por qué no nos lees, por favor, el 31 también? Claro que sí, dice así, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mira, están hablando de esto, estoy escuchando y me surgen varias cosas en la cabeza, pero una duda que tengo es, bueno, estos versículos que leí Ismael, para mí encajan muy bien con una persona como Moisés, David y esos ejemplos que vimos al final, pero cuando queremos ponerlos con el pueblo de Israel, no me cuadra y me gustaría compartirlo de la siguiente manera, cuando estaba estudiando en Hong Kong, en el dormitorio que estaba allí, un compañero que es de China, donde escogió su último jugador Ismael, me dijo una vez, él no es adventista, ni cristiano, ni nada, pero estudiaba en una escuela adventista y dijo… ¿Recuerdas de qué grupo religioso pertenecía él? Era ateo, no tenía ninguno, el dinero, es como se… es donde hacen allá normalmente su religión, el dinero. Entonces, me dijo, ¿cómo es que su Dios, dentro de todas las civilizaciones que habían en ese momento, escogió a los israelitas? Dice, porque si querían, si dicen que hicieron un Dios poderoso, ¿por qué no escogió una nación poderosa como los egipcios, como los de Babilonia, como los chinos, me dio ese ejemplo, dice, nosotros los chinos teníamos tres mil años de civilizaciones ininterrumpidas y he aprendido que sus pueblos eran libertad, esclavos, libertad, esclavos, libertad, esclavos, 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 ¿cómo es que ustedes sirvenían a un Dios de un pueblo de esclavos? Y esta es mi pregunta, ¿cómo se aplica este versículo a un pueblo de esclavos? Me parece una reflexión muy buena en la que compartes, particularmente como tú lo señalas, estamos hablando, mencionabas China, es el otro lado del mundo, un contexto desde luego no occidental, pero permíteme leer lo que la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 7, porque ahí Miguel creo que vamos a poder leer juntos algo que nos puede dar luz respecto a esta pregunta que adecuadamente planteas, dice la Biblia, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, y luego agreguen el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, así que mira, mira como lo plantea Miguel y lo que Lalo preguntaba hace un momento, no es únicamente un criterio particular, sino pareciera que el criterio es porque los amo, porque quiero que sean santos y porque ustedes son especiales. Esto responde muy bien y muchas gracias porque responde mi primera duda, pero esta respuesta me saca otra duda, no sé si está bien si la pregunto o si nos vamos a salir del tema, pero me saca la duda de que tanto el texto como tú dijiste ahorita utiliza la palabra santo y esta me causa duda porque desde chico he aprendido que alguien santo es alguien pues el ejemplo de Jesús el Espíritu Santo alguien por así decir perfecto la palabra sería perfecto que no comete error pero lo utiliza para el pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo único que hace es cometer error tras error tras error entonces mi duda que significa con santo aquí el significado de santo es la misma que conocemos todos o cual es que importante clarificar esta palabra sabes porque efectivamente en nuestro vocabulario día con día al decir santo tiene esta connotación de impecabilidad perfección quizá una aureola en la cabeza que cuando camina casi ni toca el piso pero si nosotros vamos a la etimología de la palabra es decir sus orígenes su significado en la biblia en el contexto general encontramos que la palabra santo tiene que ver con que Dios aparta algo o alguien para un propósito especial y creo que esto vale la pena recalcarlo porque si Dios apartó a Israel si Dios hizo santo a Israel no es porque se iban a convertir en un pueblo sin pecado es más bien cuando nosotros leemos particularmente desde éxodo hasta deuteronomio lo que sigue con la historia de Israel son subidas y bajadas definitivamente el pueblo de Israel para mí representa como una montaña rusa en el desierto cae se levanta se queja se queja contra Dios se queja contra Moisés caen en idolatría tantas cosas que realmente tú no puedes considerar que ese era un pueblo como el que el señor menciona ahí un pueblo santo elegido real sacerdocio verdad definitivamente me deja ver que Dios nos está poniendo ahí como un ejemplo como un ejemplo pero no un ejemplo de perfección sino un ejemplo de falla que nos hace ver que nosotros pasamos por lo mismo también tenemos fallas al igual que ellos y nos hace ver que aún así ellos no dejaban de ser el pueblo santo de Jesús y es es completamente válido lo que señalas de hecho San Pablo en primera los corintios 10 ustedes lo pueden buscar en sus casas señala que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas y ahí en ese contexto vamos a encontrar que habla de la idolatría habla de la fornicación y habla de un sinfín de detalles ustedes recuerdan algunos de los tropiezos del pueblo cuando peregrinaban por el desierto claro que sí tenemos el caso en cuanto caían en idolatría y también cuando se estaban quejando de Moisés son algunos de los ejemplos pues yo creo que cuando también cuando Moisés sube a agarrar los diez mandamientos y está bajando y veanlos al pueblo al pueblo de Israel festejando con con idolatría y todo así pues creo que eso también fue un bajón que tuvo el pueblo de Israel que contradició que contradició Víctor porque mientras está Moisés recibiendo los diez mandamientos al mismo tiempo abajo su hermano conduciendo una algarabía y levantando un becerro de oro diciendo estos son tus dioses que te sacaron de Egipto y uno dice cómo puede ser este mismo pueblo en donde hay alguien encontrándose cara a cara con Dios y abajo hay esto Miguel a mí a mí hay una que ahorita que mencioné Ismael se me viene a la mente que es cuando se quejaban pero no era solamente el pueblo quejándose contra Moisés no era era también la familia de Moisés quejándose con Moisés y tenemos el ejemplo de sus hermanos y su hermano y su hermana que se quejan por la elección de su esposa y es él el líder de Israel el que fue puesto por Dios y dice Dios no te preocupes no están quejando de ti al quejarse de ti se están quejando de mí también y eso para mí no hay cosa más baja que quejarse de un Dios que te da tanto sí y a mí también me gustaría señalar una lección bonita que tenemos aquí es como vemos incongruencia inconsistencia del pueblo de Israel sin embargo Dios siempre nos demuestra esa constancia sus reacciones en naturaleza siempre es la misma entonces eso es algo lindo de expresar definitivamente y mira ahorita que Miguel mencionaba lo de la crítica quiero ir a esto Ismael un momento en un momento más pero ahorita que mencionaba lo de la crítica sabes que muchas veces dentro del círculo de los que creemos en la palabra de los que procuramos asistir a una iglesia los que convivimos en una universidad con valores como la que estamos hay ocasiones que se nos llega a señalar que somos muy duros con la crítica que a veces señalamos el error de alguien señalamos el error de otro y pareciera que estos señalamientos es porque debiera mirarse prácticamente un estatus de perfección cuando vemos en la biblia vemos que el pueblo de Dios también cae en el pecado de la crítica y se están criticando entre ellos y están criticando a sus líderes y están criticando a Moisés y están criticando a Arón y dicen porque él es el sumo sacerdote etcétera es decir eso eso pareciera ser pero volviendo a lo que Ismael planteó que me parece muy importante porque colocar la plataforma de las obras de Dios creo que es más más importante que que únicamente señalar los errores en que cayeron ellos cual fue la constante respuesta de Dios en este sube y baja como como tú decías amor en este en esta montaña rusa espiritual por la que estuvo pergrinando el pueblo de Israel por el desierto tuvieron sed Dios hizo salir agua de la roca tuvieron hambre mandó el maná se quejaron diciendo solo maná todo el tiempo lo mismo lo mismo les manda codormir y comen en glotonería y demás y Dios permite que eso pase gente muere por la glotonería lo cual dice que Dios responde con amor pero a la vez también deja que sufran las consecuencias de su proceder y de su actuar ¿verdad? realmente los mandó la nube y hay una que me gusta mucho que hablamos una vez en un cuento que tuvimos que era de que sus sandalias su vestidura su todo jamás se desgastó 40 años y por ciertos tiempos de esas generaciones no tuvieron que conseguir nuevo porque el Señor siempre proveía como como una nación que se quejaba que cuestionaba a los líderes que criticaba a Dios que se quejaba ¿por qué no sacaste de Egipto? le llegaron a decir más de una ocasión el Señor les soportó con amor en esta en esta misericordia continua se habló acerca mencionaron ustedes la columna de 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 nube y de fuego que decir desde luego del alimento diario en otras palabras así como hay un canto que dice cuenta las bendiciones si nos pusiéramos a contar todas las bendiciones que recibió Israel mientras peregrinaba por el pueblo siendo los apartados por Dios los separados por Dios es una lista continua de acciones divinas favorables y pudiésemos hablar y andar en ello pero muchachos creo que vale la pena que podamos extraer algunas lecciones de lo que estamos aquí hablando lecciones que nos puedan servir a nosotros los que estamos en el 2020 lecciones que nos puedan servir a la comunidad universitaria a los jóvenes a las a las familias de los jóvenes que están en su casa también y al contexto tan complicado que estamos viviendo no solamente en cuestión de salud sino también financiera etcétera que lecciones consideran ustedes muchachos que pudiésemos obtener la que yo pude extraer es la que como mencionaban la vida es una montaña rusa como fue con los israelitas pues es una montaña rusa pero nosotros tenemos la seguranza de la promesa de Dios que siempre va a estar ahí su persistencia que siempre va a estar ahí con nosotros para ayudarnos yo la lección que puedo extraer de esto son más que nada dos número uno que tenemos a un Dios que no está pidiendo un pueblo perfecto no está pidiendo que nosotros como individuos o cristianos tengamos la vida más ejemplar sí que tratemos lo mejor para abstenernos y no pecar y amar a Dios de todo corazón sin embargo también tener presente nuestras mentes que tenemos un Dios de perdón como el de Miqueas 7, 18, 19 si me permiten leer que dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados es muy bello saber que creemos en un Dios que nos perdona que olvida nuestros pecados y que está ahí constantemente con la misma consistencia y coherencia de siempre muy bonita esa Ismael muy bonita y para mí quedan dos son dos lecciones la primera es después de aprender de que como menciona Ismael el ser santo no significa ser perfecto sino significa estar apartado me lleva otra pregunta y no sé si haya tiempo para responderla o no pero mi pregunta es ¿cómo sabemos si somos apartados o no? sabes Miguel esta es una muy buena pregunta y si la vamos a responder pero durante la semana hay un tema específico en la semana que va a abordar sobre ello así que invitamos a todos los que están aquí que se unan con nosotros en la semana y estaremos hablando de eso Miguel perfecto entonces voy a mi segunda mi segunda lección de aquí que saqué y que es el pueblo de Israel cometió error tras error tras error pero la respuesta de Dios era dejarlos actuar darles la libertad de actuar y esperarlos a que llegaran arrepentidos a él y esto a mí me deja como estudiante como hijo como como futuro futura cabeza de una casa de un hogar y me recuerdan muchas veces de que he cometido algún error y que al instante siento remordimiento arrepentimiento otra vez que pasa el tiempo y es hasta después de meses años que se siente ese sentimiento y me hace recordar que Dios no importa que hubiese sido hace que cuando uno vaya a él uno pueda sentir ese perdón y siento que son problemas con el contexto que estamos ahorita son problemas que todos hemos pasado o vamos a pasar o estamos pasando el de el problema de la familia como hijos el estrés de que bueno no me siento entendido mejor voy y hablo con los amigos hablo con la novia hablo con otras personas porque en mi casa no me siento entendido o el sentir que estoy tratando de buscar felicidad en cosas como el teléfono en cosas como redes sociales en cosas como pornografía el sentir que estoy buscando felicidad en sustancias que no son lo mejor para mí y todas esas son cosas que nosotros como estudiantes aún de la Universidad de Montemorelos pasamos y son cosas en las que tenemos que recordar que no importa si las pasamos no importa si las estamos pasando nosotros podemos ir a Dios y decirle perdón y saber que Él va a estar allí para escucharnos y darnos una oportunidad Amén Amén Gloria a Dios por ello Amor ¿Por qué no nos compartes una lección de lo que hemos dialogado particularmente hacia las madres hacia nosotros como familia universitaria? Bueno la vida como comentábamos y comentaba Miguel también la vida del pueblo de Israel es un ejemplo y la forma en que Dios actuó es un ejemplo para nosotros como padres definitivamente y nos hace ver que Dios no le Dios pudo haber evitado que el pueblo de Israel no pecara porque Él tiene el poder para haber hecho eso más no lo hizo porque le hubiese quitado el mayor regalo que se llama libre albedrío libre albedrío y no lo hizo dijo si se equivoca reconozcalo venga y aquí estoy yo esperando con los brazos abiertos lo que me hace ver como madres como padres nosotros hacemos todo lo posible por educar a nuestros hijos de la mejor forma y tratamos de que homeschool y que libritos y que aquí que allá y la iglesia la iglesia vengo así todo lo haces a los niños con tal de que digas hice mi trabajo y lo hice bien y cuando ellos tienen la oportunidad de escoger muchas veces no escogen lo que debiesen escoger o lo que nosotros hubiésemos querido que no que escogiesen me explico y terminan muchachos en drogas terminan hermosas niñas bonitas preciosas buscando amor en otras niñas terminan muchachitas tomando drogas sexo jóvenes también hermosos dedicados a Dios desde pequeños terminan en ese en ese camino y tú como padre dices pero señor yo que hice mal yo hice todo lo que tenía que hacer imagínate a Dios en ese momento con el pueblo de Israel una vez una tras otra una tras otra y creo que nos deja como ejemplo el decir yo y les digo a ustedes y les digo también a ustedes yo no meto las manos al fuego por ninguno de los aquí presentes incluyendo mi persona porque todos somos humanos y somos pecadores ¿verdad? todos nacimos en pecado y desde ahí ya traemos esa cruz cargando de hecho si haces algo más solo le estás añadiendo a lo que ya traes en el momento que respiraste ¿ok? y les digo a ustedes como madre yo he cumplido yo he hecho mi trabajo le corresponde a cada uno tomar su decisión pero si han fallado o si van a fallar en algún momento quiero que sepan que yo he recibido un ejemplo hermoso de nuestro Padre Celestial y estamos ahí para cada uno de ustedes con el corazón abierto con esa gracia que Dios da a los padres porque nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra para ustedes y deseamos de corazón que ustedes sigan el camino del bien como Dios quería llevar a tiempo al pueblo de Israel mi deseo es que ustedes y el deseo de cada madre en cada hogar es que ustedes hijos lleguen a la Patria Celestial y es deber de nosotros dar 40 años perdidos o sea está en nosotros decidir si dejamos 40 años perdidos o vamos directo al cielo llevando a más personas creo que como padres como maestros en esta institución también debemos hacer eso estar al pendiente de nuestros hijos agregados que son esos estudiantes y checar cuando alguno está triste cuando alguno tiene una situación y poder decirles hijo cualquier cosa que te está pasando no importa Dios está ahí para ti la está sufriendo contigo dinos cómo te ayudamos qué podemos hacer definitivamente siento Dios nos puso aquí para mostrar y reflejar el amor que él mostró para su pueblo en su tiempo a pesar de lo no santos que este pueblo pudo ser gracias son son lecciones maravillosas y poderosas y antes de hacer la oración final yo quisiera acercarme un poco y decirle a toda la comunidad universitaria desde el más joven de la escuela preparatoria hasta el estudiante de doctorado también en esta institución a cada uno de mis compañeros empleados en la universidad a sus familiares y a todos los que nos acompañan estamos peregrinando juntos en este desierto peregrinar juntos en el desierto implica que hay inclemencias implica que hay dificultades implica que los que nos rodean en este peregrinaje no son los compañeros ideales que a veces quisiéramos tener en el aula o el maestro ideal hay ocasiones que el mismo sumo sacerdote también tropieza como podría suceder con el rector o con el pastor de la iglesia porque porque somos humanos pero todos tenemos la misma y hermosa promesa y certeza que Cristo Jesús es el perfecto que nos cubre con su sangre en la cruz es a él al que contemplamos es él el que se manifestó en el santuario es él que cuando alguien tropezaba y caía podían ir tomar el cordero y llevar su sangre hasta el interior para que todo pecado quedase perdonado tú y yo hemos sido apartados para reconocer que es sólo por la gracia del Salvador que podremos entrar a la tierra prometida acompáñanos durante la semana seamos apartados por Dios para ser su pueblo inclinemos el rostro para orar bondadoso padre en esta noche al haber meditado en el peregrinaje del pueblo de Israel en primer lugar te pedimos perdón porque fallamos y porque a veces dejamos de mirar al todopoderoso te pedimos perdón Señor como familias y como hijos porque muchas veces fallamos en lo que tú quisieras que fuésemos pero aquí estamos suplicando ser cubiertos por ti por favor sigue derramando la sangre de Cristo en nuestras vidas derrama tu sangre sobre esta institución derrama tu sangre sobre los líderes sobre los docentes sobre cada alumno y sobre cada uno de los miembros de su familia que están junto a ellos esta noche en sus hogares y que podamos juntos poner en alto poner en alto únicamente el nombre de Cristo Jesús nuestro salvador es en sus méritos que lo pedimos todo amén un saludo un saludo Gracias por ver el video